Buenos días familia, buenos días, feliz lunes, ¿cómo amanecieron? Bueno, aprovechando ahorita los minutos que me quedan antes de comenzar a trabajar, quiero hablarles de mis orquídeas. Yo tengo cuatro orquídeas que realmente son dos orquídeas. ¿Por qué son dos orquídeas? Porque esta, esta y esta eran una orquídea que me la regaló mi jefe el año pasado para mi cumpleaños. Venían todas juntas en una macetera y la flor de esta orquídea es una flor blanca grande, como así, preciosa, excelentemente formada, súper elegante, súper linda, ¿no? Entonces lo que yo hice fue que la separé. O sea, la separé en una, dos, tres maceteras. La segunda orquídea que tengo, entonces, bueno, como la separé realmente son tres, ¿verdad? Entonces la cuarta, entre comillas, segunda orquídea que tengo, es esta que me la regalaron para el Día de las Madres de este año. Ok, ¿qué pasa? Obviamente yo tengo cero conocimiento de las orquídeas. Ustedes saben que yo soy una jardinera sin conocimiento. Yo estoy tratando de aprender. Me equivoco muchas veces, como en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Es que ni me da vergüenza decirlo, porque realmente el que no sabe es como el que no es. No sabe, simple y sencillamente. Esto que está aquí son las raíces, ¿verdad? Bueno, yo no sabía. Ustedes miran este palito, que es donde esta orquídea tenía una flor. Que, a ver, que aquí tiene el palito del crecimiento. Palito del crecimiento. Este palito de crecimiento realmente no sale como la raíz, sino sale como por medio de, como por aquí, de esta hoja o de, no sé cómo decirlo, de estos lados, ¿verdad? Y no es raíz. Bueno. Yo pensaba que esto era lo que iba a crecer como palito de crecimiento. Pues no, familia. Pues no. Es así la cosa, que yo no sabía, que cuando yo sembré estas maceteras, como esta, yo no le dejé espacio a estas maceteras, a esta planta, por ejemplo, este en específico, para que la raíz estuviera un poco más descubierta. Descubierta. Si ustedes se fijan, la arena que tiene esta planta, la cubre completamente. Y esta no la cubre, porque esta es el palito del crecimiento original desde octubre del 2022. Me siguen. Lo otro es que yo no les puse a esta orquídea una arena para orquídea, o una tierra para orquídeas, que no se quede coco, que no se quede esto, que sustrato de no se que. No. Esta tierra, es tierra comprada normal para flores. O sea, estas orquídeas nunca fueron sembradas en nada especial. Y yo ni siquiera sé cómo siguen vivas. Obviamente esto drena. Esto que pueden mirar aquí, esto drena, esto tiene un buen drenaje, esto tiene un buen drenaje. Pero las orquídeas necesitan más como esta que me regaló el primo de mi marido, que tiene como, no sé si ven, un sustrato más, vamos a decir apiedrado, no sé, especial para las orquídeas. Este fin de semana me pongo a ver videos acerca de orquídeas y no puedo creer que todo lo que yo estaba haciendo lo estaba haciendo mal. E inclusive, yo nunca les había arrancado el palito del crecimiento. Este palito del crecimiento lo corté el sábado. Este palito fue el que ella creó cuando me la regalaron, que fue octubre del 2022. Yo nunca se lo había cortado. Según los videos que miré el fin de semana, cuando la orquídea florece y termina de florecer, le tienes que cortar al final del florecimiento el palito del crecimiento porque el palito porque el palito sin flore está generando demasiada energía para la planta. Por lo tanto, se supone que no, como es mucha energía ahí vacía, la planta no te genera más palitos del crecimiento. Tengo que decir lo siguiente, esta planta como esta planta, esta no, esta nunca volvió a crecer palito, nunca, nunca, o sea, este palito nunca floreció. Pero esta y esta, el mismo palito que yo nunca corté por ignorancia, me floreció dos veces. Yo no sabía que se tenía que cortar el palito del crecimiento o la rama del, o la, el palo, la rama del crecimiento donde está la flor. Yo no lo sabía, yo pensaba que tenías que dejársela para que ella volviera a florecer y florecer constantemente. No. Entonces, como ella ha florecido ya dos veces en el mismo palito, según los diferencias diferentes videos que yo estaba mirando, yo le corté después de este crecimiento. Porque, inclusive, tú puedes mirar cuando estos palitos han crecido muchas veces, tú puedes mirar que tienen como esta, esta seña y otra seña y otra seña y otra seña. Entonces, yo se lo corté de arriba, arriba de la seña para que vuelva a crecer. Entonces, a pesar de que yo no estoy a, Charlie, dame un momento, gorda. A pesar de que yo no estaba haciendo nada. Ah, entonces dicen, según diferentes videos, diferentes cosas, que cuando tú le cortas el palito, tienes que esperar por lo menos unas dos semanas para volverla a regar. Yo con el calor que está haciendo, yo estas orquídeas las estoy regando prácticamente cada día y medio. Sin embargo, no sé cómo siguen vivas. Obviamente, yo las tengo, bueno, esta está siempre dentro de la casa. Yo la saqué porque quería analizar cómo estaba ella. y le tomé foto con estas aplicaciones que tú puedes bajar en tu teléfono para saber si una planta está contenta o no, se está muriendo, secándose o lo que sea. Y dice que la planta está saludable. Igualmente esta, igualmente esta, igualmente esta. Esta, pues no me asombra mucho porque es relativamente nueva. Estamos hablando de mayo de este año. Pero esta ya prácticamente van a tener un año y yo no la he matado porque Charly, yo no la he matado. Yo no sé por qué no las he matado. No sé por qué no se han muerto. Porque en mis manos no era para que ellas estuvieran vivas. Y miren, esta sí quedó un poco más arriba. Entonces esta sí se le mira la raíz. Se le mira las raíces que vienen afuera. Ya va, Charly. mientras está, mientras esta, la raíz no se ve en lo más mínimo. También según el video, los videos que estaba mirando, se debe de poner aquí como vitaminas en esta parte de aquí para ayudar a la planta después que se corta el palo de este palo a que genere otro palito del crecimiento. ¿Qué les parece? Y lo peor es que nadie me había dicho absolutamente nada. Nadie, familia. Nadie me dijo estás haciendo algo mal, está que cómo cuidar las orquídeas, que lo que haces, que esto. Yo no sabía que esto era la raíz. Yo no lo sabía. yo sé que ustedes me van a decir, pero es obvio, no, no es obvio. Gente que no sabe de planta no sabe. Y yo les dije que yo no sé de planta. Yo estoy aprendiendo en este, en este, no sé. ¿Por qué? Porque ya llegué a una edad que me doy cuenta que las plantas me dan tranquilidad, qué sé yo. Pero, familia, mis orquídeas están bien, déjenme decir. Y ahora vamos a ver, vamos a ver si crece el palito de crecimiento a partir de este fin de semana que lo corté a ver qué pasa. Si no crece el palito de crecimiento, probablemente voy a tener que sacar estas orquídeas de aquí y ponerle en otro sustrato. Pero les dejaré saber. Pero bueno, familia, los dejo, nada más quería compartirle esto el día de hoy. Un besito y hasta la próxima. Chau, chau.